Música Juan acá tiene una cosa privilegiada porque está probando este álamos Malbec Rosé 2015 Maceración atenuada, fresquito, gracias Lupenas Bueno, salud, gracias por venir Bueno, a ver, nobleza obliga, esto un día fuimos invitados Era el programa de Charlie Fernández, estaba yo, también estaba Juan Y dijiste algo, los números de Francisco, de Macri y de Vidal Y me quedé impactado con esa comparación Sí, es que fue así El chiste que hice fue que Vidal estaba entre la tierra y el cielo Porque los niveles de aprobación de imagen de Francisco son cerca de 80 puntos Y los de Vidal son cerca de 70 Y los de Macri cerca de 60 Es decir, está esa diferencia Por supuesto que es nada más que un chiste Pero sí te habla de la fortaleza y de la importancia que va a tener seguramente la figura de Vidal Sobre todo en la gestión que se viene Pero más que nada pensando en las elecciones del 2017 Bien, aparece Massa en esta cuestión Casi todas, en casi todas las encuestas que uno encuentra Lo ve ahí, allá arriba Sin embargo, cuando uno analiza en los círculos políticos Aparece la dificultad de Massa Si hubiera una competencia en la provincia de Buenos Aires Entre lo que es el gobierno, Cristina y él ahí desdibujado ¿Cómo lo ves vos a Massa hoy? No, a ver, Massa en términos de aprobación de instalación Siempre fue un muy buen candidato, muy buen dirigente No candidato, buen dirigente Obviamente que Massa se encuentra ante la disyuntiva de siempre Vos seguís teniendo una argentina que analiza Un argentino que analiza las cuestiones públicas de manera binaria ¿Cómo es eso? Kirchnerismo ante kirchnerismo Ahora es macrismo ante macrismo En un mundo de dos En una visión de estás a favor o en contra Como se vino planteado durante años Y eso no ha cambiado en estos 12, 11 meses de gobierno Claro, los terceros tienen problemas No hay que olvidarnos que Massa fue el mejor tercero de la historia democrática Claro, porque para afuera parece como si hubiera salido segundo Con su despliegue y no ha sido Lee, sino que hubiera salido tercero Claro, pero fue tercero pero fue el mejor también El mejor tercero Y obviamente que el rol parlamentario que tiene el Frente Renovador Es más que interesante para seguirlo Mira, si vos lo analizás en términos del mapa político Lo que está ocurriendo con Massa es muy interesante Porque si uno sacaba una foto de los seguidores de Massa Y los seguidores de Macri hace 7 meses Uno encontraba que las fotos eran idénticas Eran muy parecidas Vos sacás una foto hoy de los seguidores de Massa Y los seguidores de Macri Y empezás a ver matices No son opuestos, pero sí empezás a ver matices Claro, lo que todavía no está transformado Massa es Esto no está transformando en un mayor opositor En ese rumbo ya hay un candidato que es el kirchnerismo Como mayor opositor Y tampoco lo está transformando en un mejor opositor Creo que está en una transición Ni buena ni mala, transición al fin Hay que ver dónde termina esto Este proceso de alejamiento en términos de opinión pública En términos de percepciones de la figura de Cambiemos Y bueno, ¿y cómo aprovecha? Obviamente que se correlaciona con el bloque pasado Dependerá mucho de la cuestión económica Porque obviamente que votantes desencantados de Cambiemos Son más cercanos a inclinarse O a poder inclinarse por un Massa potencialmente Que obviamente por una Cristina Juan, gracias por venir Un gusto Bueno, nosotros nos reencontramos la semana que viene Y obviamente brindo por Isabela Gracias por ver el video